¡Ajá! Muy buenas con todos, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy bien, mis más de base, recuerden que vinimos del videíto, pues, Torre Yamara de Lada, así ganaremos al Dragoncito Yamara. Así, mis más de base, bueno, pues, en este vídeo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues, vamos a ver la simulación, así es. Vamos a obtener, pues, los siete cofrecitos de hielo, a ver si es que me salen, pues, las poderosísimas mil gemotas. Y, además, también, pues, vamos a ganar al Dragoncito de la Sipa, ¿no? El Dragoncito Yamara de Lada. Muy bien, mis más de base, bueno, pues, entonces, que comience lo que sería, pues, la simulación, así es, ya saben, chicos, que vamos a, pues, este, correr, sí, bastante veloz, mientras llegamos, pues, a los puntos claves, ¿no? En este caso sería, pues, el punto clave, lo que sería la catapulta, ¿sí? Listo, entonces dejamos, pues, el, lo que sería, pues, el primer bloque, porque no encontramos uno de los cofrecitos de hielo, muy bien. Y ahora sí, pues, muy bien, señor director, ahí está, aceleramos un poquito la marcha para llegar, pues, muy rápido a lo que sería, pues, el primer cofre. Y, a ver, chicos, uy, 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 uno, dos y tres. A ver, mil gemotas, diez nomás, ¿sí? Bueno, pues, así es la suerte, mis más de base, ¿sí? Bueno, nada, vamos a seguir continuando por aquí, ya saben, pues, ¿no? Bastante rápido. Ojo, chicos, no se decepcionen si es que, obviamente, pues, no les salen las mil gemotas, o si es que abren sus tres cofres, perdón, sus siete cofres, porque hay siete, y no les salen las mil gemotas, ¿no? Eso puede pasar. Bueno, yo, la verdad, ya hice la simulación, pues, estoy grabando solamente el audio. Y ya, bueno, ya, no me tocaron las mil gemotas, mis más de base, solamente, pues, paquetes de gemas, nada más. Bueno, ¿y qué paquetes de gemas? Pues, ya lo verán, ah, eso sí tampoco, pues, no tampoco, claro que no, entonces, ¿dónde estaría el chiste, claro? Además, a mí, mis más de base, por cierto, un agradecimiento, pues, a todos ustedes. Ya somos, pues, setenta y un mil suscriptores aquí en mi pequeña comunidad, pues, de YouTube, ¿no? Muchísimas gracias, ya saben, pues, a todos los que dejan sus por, sus likes, sus compartidos, sus comentarios, sus chidores, este, mensajes que siempre me dejan por ahí, pues, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver, así, segundo cofrecito de hielo, y, pues, diez gemotas más, mis más de base, claro que sí. Bueno, pues, nada, vamos ahora sí, pues, dirigirnos muy rápido, por favor, señor director, ahí está, directamente, pues, a la catapulta, ya saben, es otro punto clave, ¿no? Y listo, ya, pues, ya de ahí nos elevaríamos, pues, al siguiente bloque. Sí, mis más bases, muy bien, a ver, vamos a ver. Por cierto, mis más bases, también me estaban preguntando por ahí. Y, Manuel, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo sorteito, pues, en ese videito? Bueno, no iba a poder realizar el sorteito, mis más de base, así que por esto que no lo hice. Ya saben que si tengo el tiempito libre, o si es que por hoy, pues, hago el sorteito y no pude grabar entre cinco y seis de la tarde, pues, este, le regalo algo extra, pero esta vez sí estaba seguro que no iba a poder, pues, mis más de base, ¿sí? Discúlpenme. Muy bien, listo, y acá tenemos, pues, otras diez gemitas. No, ya estaré haciendo, pues, otro sorteito, pues, más adelante, sobre todo para el evento, así es, del noble dragón oculto, mis más de base. Ahí sí les voy a ver, vamos a ver qué sorteito, pues, hago para apoyarles, sí, ahí para que participen, pues, ¿no? Y logren obtener, así es lo que serían, pues, los, este, sellos de hechizos. Bueno, nada, mis más de base, solamente diez gemotas en el otro cofre. Ahora sí, muy bien, nos vamos a dirigir al siguiente, ¿no? Ahí está, miren, ahí ya lo vieron, pues, ¿no? Ese es otro cofrecito que también, pues, está en este bloque. Y recuerden que nos cobran, a ver, cuánto nos cobran por estar por acá, a ver, listo, 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 y ahí, pues, ¿no? 150 fichotas, mis más de base, ok, ok, ok. Estamos en el antepenúltimo bloque. Muy bien, y ahora, pues, obviamente, pues, ya nos dirigimos muy rápido a la siguiente catapulta, mis más de base, ¿sí? Ahí está, a ver, vamos a ver. Además, también, por cierto, mis más de base, voy a subir otro videíto, así es, cuando, pues, recibí a mi noble trago nebulosa. Así es, claro que sí, obviamente, pues, ¿no? Ah, por ella se ha dicho, como estoy ahí, porque quiero, obviamente, completarlo y hacerle, pues, volverlo a dos estrellas, ¿eh? Así que luego voy a estar subiendo ese videíto. Nomás espérenme por ahí, porque ya ando un poquito más libre. Ya, pues, ya son, este, un poco más de siete de la noche por acá, por Perú. Muy bien, mis más de base, ahora sí, listo, un número tres, y ahí está. Uy, acá vamos a estar en una disyuntiva, mis más de base, porque si ustedes se dan cuenta, ya tenemos doce mil seiscientos cincuenta fichitas, nomás. Entonces, ya nos vamos estando gastando como unas siete mil trescientos cincuenta, ¿sí? Siete mil trescientos cincuenta fichitas. Y recuerden que con el cine, con todo, pues, las recolectas, el estadio y todo, ya vamos a tener, pues, unos ocho mil cuatrocientos. Entonces, si ya tenemos siete mil, pues, trescientos cincuenta. Entonces, aproximadamente, mis más de base, pues, nos quedaría solamente mil fichitas para llegar a la cima, ¿no? Para llegar a la estrella y ganar, pues, este, al dragóncito llamarada, pues, ¿no? Entonces, por ahí yo qué podría recomendar. Creo que solamente podríamos abrir hasta un máximo, justamente como lo dije en el otro videíto, pero ahora lo confirmo, que solamente cuatro cofres, ¿sí? Entonces, el resto ya de avance, creo que sería, pues, meramente para usuarios cash. Ojo, tenganlo muy en cuenta, chicos. De todas maneras, ustedes van a hacer, pues, su Wi-Fi off el último día. Y hacen su Wi-Fi off, y ahí, pues, se dan cuenta. ¿Sí mismas de base? Muy bien. Bueno, pues, nada, a ver, vamos a ver, ¿será que sí? Vamos. Dime, cofre, que sí. Ok, diez gemotas, no más. Muy bien, señor director, por favor, a la velocidad de la luz, por favor, quiero abrir el siguiente cofre. Vamos, 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 muy rápido, a ver. Vamos por aquí, a ver, ¿será que sí? ¿será que no? Ok, perfecto, un número uno. Exactito, hubiese renegado, así es que me tocaba un número tres, ¿eh? Muy bien, listo, diez gemotas está por ahí. Y ahora sí, pues, nos dirigimos al punto clave, que sería, pues, en la esquina inferior izquierda. Así, muy bien, bastante rápido. A ver, vamos, vamos, vamos. Corre, corre, dragóncito, corre, porque ya estamos muy cerca, por cierto, de abrir, pues, el último cofre, que obviamente, pues, me va a entregar gemas y demás de base, así es. Y bueno, pues, y ahí está. Perfecto, ya está, nos elevemos y nos encontramos en el último bloque. Recuerden que acá, pues, este, saben que estamos ya siguiendo la rutita para usuarios cash. ¿Sí, chicos? Muy bien, un número tres y ya está. Ahora sí. Y bueno, pues, nada mismo, se va a hacer diez gemotas otra vez, ¿no? Entonces, así más o menos nosotros estaríamos, bueno, obteniendo de esa manera, pues, los siete cofres. ¿Sí? Ya lo vimos, pasito a pasito. Creo que entre tres. Fijo es tres. Ahora, abrir un cuarto cofre hielo, como que por ahí le estoy dudando, chicos, así que a tenerlo, pues, muy en cuenta. ¿Ven? Se dan cuenta, me dieron en total, pues, setenta gemas, pues, no, porque abrí los siete. Ahora, pues, este, para ganar al dragóncito de llamarada, pues, es llegar a esa estrellita, nada más. Y así, pues, este, podríamos estar obteniendo. Así que, entonces, a tenerlo muy en cuenta. Ya está, tenemos ocho mil seiscientos cincuenta fichitas, o sea, con veinte mil sí se llega tranquilazo. Pero no es necesario que creo que estén comprando, así es, veinte mil fichas. Creo que con un paquetito, creo que de siete mil fichas les estaría alcanzando, pues, ¿no? Manuel, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Yo, primeramente, pues, voy a ver todas mis tandas del video del Cine Dragón y todo eso, pues, ¿no? Y, ah, posiblemente, pues, el último día. Depende si es que me salté, pues, alguna recolecta. Capaz en el Cine Dragón me te ganaron mil fichas, mil fichas. Uy, ya, pues, demasiada suerte, pues, hubiera, ¿no? Acá, ¿qué más, qué más, qué más? Ok, no, nada más. Sesenta y cinco mil novecientos diez de comida hubo. Bueno, pues, así es la suerte, mis demás demás. Entonces, de esa manera, pues, yo la recomendaría, chicos, ¿no? Para usuarios cash, con unas siete mil fichitas, creo que es más que suficiente para hacer, pues, todo lo que estoy haciendo ahorita en este videíto extras. Y, este, para los usuarios que, obviamente, pues, no compran fichitas ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, simplemente sería abrir entre tres a cuatro cofres, ¿no? Así es, con Wi-Fi O, no te olvides, este, aplicas. Manuel, ¿cómo hago esto del Wi-Fi O? Ah, pues, bastante sencillo. Se descaparás tu internet, te empiezas a mover, apuntas tus números todos, y luego sales del juego sin prender el internet, y ya recién ahí lo prendes y reentras al juego. Y te habrás quedado en la misma posición. Muy bien, mis demás demás, eres listo. Has obtenido un dragoncito llamarada, pues, helado. Helada, ¿no? Llamarada helada. Nuevo. Y perfecto, mis demás demás, ven qué tal. Tenemos por ciento siete mil doscientas cincuenta, o sea, si restamos de las veinte mil que tenemos al principio, nos ha costado todo eso doce mil setecientas cincuenta fichas, ¿sí? Muy bien, entonces, el último día, de acuerdo a lo que tú ya sepas cuánto estás obteniendo, pues, de fichitas, recuerda que necesitarías un aproximado de doce mil setecientas cincuenta fichas para obtener, pues, los siete cofres de hielo, y el dragoncito, pues, llamarada helada, ¿no? O también, pues, con tus ocho mil y tantos, puedes abrir los siete cofres con wifi off, y si no te toca absolutamente nada, pues, sencillo, vas directo por tu dragoncito, llamarada helada, y ya, pues, arrivederch, se ha dicho. Eso también sería, pues, otra de las técnicas, pues, ¿no? Así es, claro que sí. Bueno, mis demás demás, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Cuídate, que tengas un muy buen día, buena tarde, o una muy buena noche, dependiendo el momento en el que estés viendo este vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!